Las experiencias vividas durante las intensas lluvias que afectaron a la provincia en la primera quincena del mes de junio conllevan a actualizar los planes de reducción de desastres, afirmó la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, Janay Cicapó Nápoles, durante el taller de socialización de experiencias que tuvo lugar el sábado último en la capital provincial. En la cita que reunió a integrantes del Grupo Temporal de Trabajo de la provincia y representantes de organismos diversos, se insistió en la necesidad de lograr métodos de comunicación más efectivos y oportunos a fin de informar a la población sobre riesgos y magnitud de los fenómenos meteorológicos con el propósito de preservar vidas humanas y recursos materiales. Trascendió además que constituye una prioridad ante la ocurrencia de eventos de este tipo, el programa hidráulico. Para ello se debe garantizar el aseguramiento de las fuentes de agua para el abasto a la población e instituciones estatales unido a una distribución equitativa y justa del vital líquido. La gente cree que las pipas en medio de las contingencias son personales y no se activan como parte de todo el sistema, Janay Cicapó Nápoles, la secretaria de Bayamo, y así hay que hacerlo todos los municipios. Y hay personas que coquetean con la necesidad del pueblo. Hay necesidad de activar las pipas y usted ve que no aparecen, pero en tiempos por ahí la gente anda dando vueltas con las pipas y no son solo las que usted tiene que utilizar, todas las privadas y todos los temas guateros en Bayamo que funcionan y han funcionado. En el encuentro se criticó la falta de organización en el cumplimiento de las medidas establecidas en los planes, la morosidad en la identificación de daños causados en el fondo habitacional, así como en la distribución de recursos para damnificados. Entregamos colchones, entregamos techo, entregamos clavos, entregamos madera, entregamos cemento y si eso no lo controlamos dentro de unos días, veremos la oferta de todos esos recursos en las páginas que tenemos en redes sociales, los rebolicos estos que están funcionando en todos los municipios o que una persona se ve en la necesidad de comprarse una botella de ron y a lo primero que le va a echar mano es a la plancha de zinc o a la bolsa de cemento. Y es un recurso que ya se dio en función de la recuperación. La recuperación del territorio es preferencia en la planificación de trabajo para el mes de julio sin descuidar la producción de alimentos y las actividades de la etapa estival. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.